Caminé sobre el fuego a tu lado Me entregué como un ciego de la mano Fuiste tú como hielo en mis pies ya cansados Y yo no supe verlo Yo sé muy bien que en tus planes no existo No hay nada que esconder Quédate solo un minuto entre los dos Seré eterno, mírame, no digas nada Abrazame en silencio Si quieres huir después, yo no te seguiré Quédate, a ti no hay nada entre tú y yo Dame un minuto sin dolor Dame un minuto sin dolor Descubriste en mis ojos mil tormentas del pasado Y encontré que los tuyos me miraban como extraño Fueron noches enteras esperando Tu paciencia expiró Yo sé muy bien que en tus planes no existo No hay nada que esconder Quédate, quédate solo un minuto entre los dos Seré eterno, mírame, no digas nada Abrazame en silencio Si quieres huir después, yo no te seguiré Quédate, aunque no hay nada entre tú y yo Dame un minuto sin dolor 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 Yo sé muy bien que en tus planes no existo No hay nada que esconder Quédate, quédate solo un minuto entre los dos Seré eterno, mírame, no digas nada Abrazame en silencio Quédate solo un minuto entre los dos Seré eterno, mírame, no digas nada Abrazame en silencio Si quieres huir después, yo no te seguiré Quédate, aunque no hay nada entre tú y yo Dame un minuto sin dolor 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 Dame un minuto sin dolor